¿Cuál ha sido tu sentir en esta primera experiencia de participación en la Feria Expo Textil Sur acá en Arequipa? Bastante bien, muy contento por la participación de la empresa y las personas, los profesionistas de Arequipa hábidos de buscar novedades, creo que hemos abierto un mercado que está por darle mucho esfuerzo. Ah, ok, qué bueno. Dime, Miguel, y si es que nosotros volviéramos a hacer otra feria, hemos proyectado hacerla cada dos años, aquí en la zona sur del Perú, ¿ustedes volverían a participar? Por supuesto, porque hay potencialidad, hay potencia de clientes que están, como repito, habidos de novedades. Y Testista Ramón lo tiene, esas novedades, esas exclusividades, porque somos una empresa de 31 años de experiencia y tenemos productos de exportación que los metemos al mercado local. En general, ¿ha sido una buena participación, unos buenos resultados para negociar a través del tiempo? Muy buenos resultados, excelente, fantástico, maravilloso, no hay palabras, de emoción y de contento y la satisfacción que hemos tenido en esta feria. Y te felicito también por invocarnos a nosotros, hicimos una alianza cada rato de encontrarnos en todas las ferias. Gracias.